Esta es una obra de ficción, los personajes y situaciones que en ella se presentan, son igualmente ficticios. Les presentamos el quien es quien de la segunda temporada al cartel 2 la guerra total. Quédate hasta el final y no te pierdas los detalles de la vida real de sus personajes. Andrea Negrete, la mera mera, es protagonizado por Patricia Monterola, siendo en la vida real Sandra Ávila más conocida como la reina del Pacífico. Su tío es Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes. Su sociedad y su vida diaria era con varios capos muy conocidos en su juventud. Se casó dos veces, sus dos maridos irónicamente comandantes de la policía que llegaron a ser capos. La policía atribuye su ascenso al poder gracias a su físico, pero antes que nada a su gran inteligencia para los negocios, a sus movimientos tranquilos y seguros. Sandra tiene su corrido de los tucanes de Tijuana, que rinde homenaje a ella como una dama de alto nivel que es parte clave del negocio. Álvaro José Pérez, Guaña, que es interpretado por el actor Julián Arango, es en la vida real Luis Ocampo Fomeque, conocido como el jefe de seguridad del cartel del norte del valle. Mejor conocido como el tocayo, este es en realidad un personaje de la primera temporada que no habíamos referenciado. Humberto Paredes Humber, quien es encarnado por el actor Juan Ángel, es en la vida real Efraín Hernández, alias Don Efra. Pasó de ser un miembro de la policía a una de las personas con mayor fortuna en el centro y norte del valle. Con más de 30 empresas, algunas de ellas manejadas por sus 8 hermanos y por una familia de origen libanés. Hernández Ramírez se desempeñó como agente de policía en Buenaventura y en 1973 se vinculó a la desaparecida Colpuertos, donde trabajó por 7 años, y alcanzó el puesto de distribuidor de bovega. Esas funciones como policía y empleado de Colpuertos le permitieron conocer el detalle del movimiento de mercancías y buques, hasta convertirse en algo así como el señor de los mares, tal como lo llamaban algunos de sus colaboradores. Según información de efectivos del bloque, su rastro se perdió durante unos 5 años, hasta 1986 cuando apareció figurando como empresario avícola y de pollos asados en Ecuador y luego en Cali. Wilber Varela, alias Jaón, encomendó dar de baja a su socio Efraín Hernández, alias Don Efra. El actor Alejandro Martínez da vida al personaje del mayor Luis Madero, siendo en la vida real el mayor Elkin Leonardo Molina. El mayor Elkin Leonardo Molina, oriundo de Bogotá y considerado uno de los oficiales más sobresalientes y sagaces de la Dijín. En su carrera de 15 años, el mayor Elkin Molina dirigió la captura de más de 200 capos, entre ellos el reconocido Wenceslao Caicedo, alias W. El lunes 22 de mayo del 2006 es una fecha que ha quedado marcada en la historia de Colombia. Ese día, un pelotón de militares del Batallón de Alta Montaña se vio involucrado en la muerte de 10 miembros de un escuadrón de la Policía Nacional, entre las que se encontraba el mayor Elkin Leonardo Molina. John Clemente, el gringuete. El personaje actuado por Luis Edardo Arango es en la vida real William Tamayo Hernández, conocido como Mazinger. Tamayo Hernández era la mano derecha de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, capturado en Brasil en 2007. Existieron algunos rumores acerca de que la detención de Tamayo habría sido una entrega voluntaria del propio capo para evitar ser ejecutado por sus antiguos compañeros del cartel, quien lo estarían considerando un traidor y responsable de la captura de su antiguo jefe, Chupeta. En noviembre del 2008, el gobierno de Panamá lo extraditó a Estados Unidos, luego de ser detenido hace una semana en un restaurante de la capital. Raimundo Salgado, Antenas es interpretado por el actor John Alex Toros, siendo en la vida real Ramón Oliveros o Paraólica. El actor Víctor Mayarino da vida al personaje de Holger Prado, el Puma, siendo en la vida real Juan Diego Espinosa, el Tigre. El sobrino de Diego Montoya, Don Diego, se convierte en el segundo hombre más importante dentro del cartel del Norte del Valle y es encargado de establecer los vínculos más importantes con los capos mexicanos. Fue detenido el 28 de septiembre del 2007 cuando salía de la panadería La Gran Vía, en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México, el mismo día de la detención de Sandra Ávila. El actor Luis Fernando Montoya hace el papel de alias El Primo, siendo en la vida real alias Carlos Alberto Rentería, Beto Rentería, considerado como uno de los capos más poderosos y sofisticados de Colombia. En la segunda temporada de la serie El Cartel es el primo de Milton Jiménez, El Cao, aunque en la serie Primo es dado de baja en Venezuela por el corrupto general Morales. El 4 de julio del 2010, a las 4 de la tarde, Mantilla fue capturado en Venezuela por fuerzas de seguridad locales con la asistencia de los servicios de inteligencia británicos. Fue extraditado a Estados Unidos el 13 de julio del 2010, donde cumplió 7 años de condena. Murió en su ley el 16 de septiembre de este año en Tuluá, Valle del Cauca. El personaje de Diego Casas, conocido como Caliche en la serie, actuado por Carlos Mario Echavarría, es en la vida real José Diego Pedraza Casadiego. Victoria Puerta, personaje encarnado por Carolina Guerra, es en la vida real Giovanna Guzmán, excompañera sentimental de alias Jaón. Para Giovanna Guzmán todo comenzó como el sueño de muchas jovencitas, llenas de lujos, sueños e ilusiones. Un reloj bastante fino, un Rolex, luego un Cartier. Eso es lo que ellos te dan, luego un anillo de diamantes, viajes, restaurantes y empezó a conocer muchas cosas que jamás hubiera imaginado. Luego se convertiría en su prisionera en una jaula de oro e incluso le prohibió seguir trabajando como modelo o tener amistades masculinas. La historia de Giovanna Guzmán, quien sostuvo una relación de 8 años con Wilbert Varela, parece el guión de una película de Hollywood. Giovanna tiene 33 años, es modelo y acaba de publicar La Reina y el Narco, donde cuenta con detalle su relación con el capo. El personaje del capitán Harvey Racine es actuado por Tommy Vázquez, siendo en la vida real Jaime Hernán Pineda, mejor conocido como Pispis, exoficial de la policía que se torció en el camino e hizo estragos. Después de luchar contra el narcotráfico se volvió jefe de seguridad de Luis Alfonso Campo Fomeque, primo de Víctor Patiño y luego se volvió jefe militar de alias Jaón y por ende el líder de la banda de los rastrojos, que enfrentaba a los machos del capo Diego León Montoya. Jaime Pineda, alias Pispis, un excapitán de la policía, fue secuestrado y dado de baja en un condominio exclusivo de Acapulco por orden de Diego Montoya, Don Diego y Wilber Varela, Jaón, trenzados en una guerra sin tregua en el año 2005. La actriz Andrea Nocetti llevó a cabo el personaje de Lina María Acevedo, siendo en la vida real la modelo empresaria Paula Andrea Betancourt. A ella se le relacionó con Diego León Montoya, uno de los hombres más buscados por el FBI. Incluso se dijo que ella estaba con él cuando lo capturaron en 1997. Estuvo casada con Juan Carlos Villegas, de quien se divorció en 2008 y con quien tuvo tres hijos. En el 2019 y a sus 47 años, nació su cuarta hija llamada Fátima, quien esta vez nació en Bogotá, fruto de su matrimonio con Luis Miguel Zabaleta Jiménez. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subamos un video. Subimos videos todos los días. Si te gusta, te lo dan el manito arriba, así es para que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video. ¡Gracias!